Un saludo mi gente, son Sebastián, andamos aquí con Jonathan de Amixin 787 y no es ahí que vamos, es por ahí a la cueva de Gozalandia, una cosa increíble, vamos a meterle Jonathan vamos a meterle, oye Dios mío, vamos para allá, miren eso mi gente, esto es Gozalandia, yo no he pesado vamos para allá, también un segundo en lo que llegamos, hay que nadar aquí, ay Dios mío aquí vamos nadando suavecito, una cueva increíble que hay ahí, vamos por ahí, miren eso, es Gozalandia ahí ya me estoy asustando papá, papi no tengas miedo que vamos para allá era este, era por ahí, este roto, ay bendito ay Dios mío, voy a agarrarme aquí eso está cómodo ahí, por dónde, para allá que vamos, para dónde, para allá, para allá adentro sí, para allá adentro, ¿tienes miedo? pues claro, no tengas miedo si eso está ahí, pero si Puerto Rico está temblando y todo es jugadora no, miren de eso, vamos para allá adentro, si Dios permite, miren dónde está Gozalandia, allá de la cascada ahí pero tú vas primero, loco, yo voy primero, pero vas tú primero no, 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 papi, voy yo, no, yo no me voy a meter por ahí, papi no, no, tú te vas a meter conmigo, dame, vas tú primero, yo te miro, yo te miro, yo te miro, yo te miro ay Dios mío, ahí va Jonathan, ahí va Jonathan no, espérate, vamos para allá, vamos para allá calla ahí, cabrón, ay Dios mío, ahí va Jonathan ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, ay seguro cabrón ahí eh Adrián perdona, mi gente se me está porza stopped ahí ok voy por ahí, voy por ahí, voy por ahí, voy por ahí voy por, mira lo que tenemos, voy pega ahí me quiero hundirlo como, hundir Y ahora No Quiere escondirte un poquito Me hundí Me hundí Uuuuuu Miren eso Miren eso Uuuu Miren esto Que monumental Que tu crees de esto Esta brutal aquí adentro Ya tu sabes Los pecesitos y todo Miren esto, estamos en la cueva La monumental, bueno mi gente ya saben Mientras a Gosalandia El de esquina a la derecha Y entras por la cueva De Gosalandia Uuu Dios mio Vámonos de aquí ya que está muy linda Dale, dale, nos vamos, te sigo Uuuu Dios mio Esto está monumental Y yo me voy por debajo del agua Bueno mi gente compasan esta belleza Que nos fuimos Y salimos vivos Adiós Yeah Saludos mi gente Bendiciones Si quieres ir a este O 1818 lugares Que tenemos ya en nuestro mapa De turisteo GPS Para llegar directo Escríbelos un inbox O pon info de comentarios ¡Adiós! ¡Adiós!